Nuestra equipa, gracias a nuestra juventud arequipeña, a todos, a los jugadores de fútbol, a nuestro gran equipo, de aliviar. Nuestra equipa, gracias a nuestra juventud arequipeña, a todos, a los jugadores de fútbol, a nuestro gran equipo, de aliviar. Nuestra equipa, gracias a nuestra juventud arequipeña, a los jugadores de fútbol, a nuestro gran equipo, de aliviar. Nuestra equipa, gracias a nuestra juventud arequipeña, a los jugadores de fútbol, a nuestro gran equipo, de aliviar. Nuestra equipa, gracias a nuestra juventud arequipeña, a los jugadores de fútbol, a nuestro gran equipo, de aliviar. ¡Vamos! 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 ¡Un rinarismo! ¡Un ejemplo! ¡Un ejemplo! Siempre les pegamos una pinta para que los demás parezcan los pequeños. A ver, vamos. Estamos jugando nuestras niñas. Ya vamos a ver, le queremos con la mano de tercero. ¿Dónde está el tercero? Muy bien, muy bien, esa mamá muy animosa. Ya vamos, vamos. A ver, las mujeres. ¡Ven, llegamos! ¡Ven, llegamos! ¡Ven, llegamos! ¡Quítale, llegamos! ¡Ven, llegamos! ¡Ven, llegamos! ¡Ven, llegamos! ¡Ven! ¡Oh no! 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 ¡Oh no!